Yo conocí un macetón que siempre estaba floreando Y siempre estaba cantando de ese antiago al vagabobo Me gustaba andando el ronque de fiesta a emborrachar el ser Pero empezó a descuidarse y del baño se olvidó Y una navidad pasó bebiendo ron sin bañarse Ese macetón tomaba por la noche y por el día Si una parrata llave a la misma se enganchaba Tocaba cuida y cantaba para el traguito ganarse Y después del trago doce y prudenciando sequía Lleramente amanecía bebiendo ron sin bañarse Se pasaba todo el día bebiendo ron sin bañarse Se pasaba todo el día bebiendo ron sin bañarse Bebiendo ron sin bañarse No me digan que yo lo vi, lo vi Bebiendo ron sin bañarse Y yo viajando reinoso Bebiendo ron sin bañarse Bebiendo ron sin bañarse Bebiendo ron sin bañarse En un pueblo de Sibao de una fiesta participa Allí conoció una tibia que tenía un ojo girado Y a pasar letar a la huella pudo enamorarse Y le prometió casarse, llevarla al altar de Dios Y a pasar pasar los dos, bebiendo ron sin bañarse Se pasaba todo el día bebiendo ron sin bañarse Me tope con Miguel Gil Bebiendo ron sin bañarse Mamá, díganme que yo lo vi, bebiendo ron sin bañarse Pa' mi hermano Jereby Bebiendo ron sin bañarse ¡Oye, Macimito! Y Miguel ayer no vayó El Chávez El Nueva York ¡Uuuh! El Mano Juan Juan Párez Y yo quiero a todos los que están gozando Y todos los que siguen a su familia afuera Que la gente que va a llevar es que dice así Desintiéndonos de cinco ¡Dijé! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Felicidad! ¡Web! ¡Gózalo, Fifi! ¡Ay, Daniel Brun! ¡Sí! ¡Hit! ¡Que eso es lo que la gente quiere! ¡Bombo, bueno! ¡Uh! ¡Bien! Pa' que sepa lo que es Navidad ¡Woo! Tres Dos Uno ¡Felicidad! ¡Woo! ¡Woo! I love you, Fifi, I love you. 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 I love you, Fifi, I love you, Fifi, I love you. I love you, Fifi, I love you, Fifi, I love you. I love you, Fifi, I love you, Fifi, I love you.